Con una votación de 5 a 4, la Corte Constitucional estableció que desde hoy la interrupción voluntaria del embarazo durante los primeros seis meses de gestación deja de ser delito en nuestro país. De igual forma, la sentencia obliga al Estado a fortalecer y brindar mayores garantías en las políticas de salud sexual y reproductiva. El fallo despenaliza el aborto durante las primeras 24 semanas de gestación y aplica las causales de violación, malformación del feto y peligro latente en la salud física y mental de la madre después de los seis meses de embarazo. La sentencia de la Corte Constitucional pone de manifiesto el respeto a la dignidad de la mujer y a la libertad humana, garantizando además el acceso a una óptima atención en salud. Tiene también la sentencia como fundamento la salud de la mujer y el propiciar que ella no se altere por unas razones diferentes a las puramente fisiológicas. Para la Iglesia Católica y otras congregaciones religiosas, la decisión contradice el principio constitucional de la defensa a la vida y considera que la esencia del ser se manifiesta desde el momento de la fecundación. La razón nos muestra que si defendemos la vida en las etapas más frágiles desde el momento de la fecundación y en su etapa de gestación, como también en las etapas de enfermedad, nos llevará a ser coherentes para pedir que no se recluten niños, que no haya minas antipersonales, que no haya homicidios, que no haya masacres, que no haya guerra, que no haya violencia. La histórica decisión también exige por parte del Estado la eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, mecanismos para la prevención del embarazo y programas encaminados a fortalecer el sistema de salud en todo el territorio nacional.